¿Qué tal, suscriptores? ¿Cómo están, amigos míos? Continuamos con la campaña de DMC, Devil May Cry, misión 17, el horno de las almas. No, perdón, el horno de almas. What the fuck, aprende a leer, dude. Vemos. La cámara de Mundus está en la parte alta del núcleo. Allí, te reunirás con Vergil. Cuidado. Si no te quieres atacar en la corriente, pase lo que pase. Buena suerte, Dante. Ahora es de sol. Siempre hay dos caminos. Voy a elegir este, no sé por qué. Uy, menos mal que no salí este, o si no... ¡No! ... Nooo, madafaka ¿Qué más te la solaba? Bueno, ¿en serio? ¡Vamos para acá! ¡Madre paga! ¡Oh, madre paga! ¡Oh, madre paga! ¡Hijo de Putin! ¡Oh, me estoy guayando, hijo de puta! ¡Oh! ¡Hijo de Putin! ¡Oh! ¡Hijo de Putin! ¡No más! ¡Me parece que hay energía! ¡Oh, me hizo pegar la sword de nuevo! ¡No más! ¿En serio? No, le he tirado la protección al Julián Dios, te mueres Pero Putin Oh, perra Para el otro lado Así era, weón Con estilo Puta, hay una crua allá A lo lejos Una puta, me espera aquí No sé qué está, weón Puta, la weón En serio Pero si de ella vengo, weón Hijo de la gran Komechuto No, no, no Tiene que ver la weón Uy, de acá, hijo De las mil putas Uy, te mata de una Bueno, tenía que probar la weá Pues está, curioso con la cagada Te mata de una Ojo con la llama Creo que por acá la weá Uy, weón Espérate Creo que los barras pasé ahora Eso era, weón Bueno, ahora sí era, weón Uy, por fin Uy, por fin Encontré una llave Llave de marfil Entonces me fui por un lado Quién hay que ver Me fui por un lado Quién hay que ver Por acá la weón ¿Y usted, hijo? ¿O usted? Vaya, fuera Ahí, ¿por dónde, weón? ¿Está ahí weando? Infierno Infierno reculeado Vamos Uhhh Que me he quemado Los hitties No tengo nada Bueno, o sea Tengo para comprarme Lo que es Nada Una esteril demoníaca pequeña Para subirme La suspensión demoníaca Esteril demoníaca grande No Guardemos Es así, ¿no? ¿Cómo se mueve esta, weón? Espera, aquí va El rayito Lapa Ya apareció No, pero ya a ver Por acá Creo que se puede hacer No Mario no No, por la wea No, por la wea Se está ya frente Se está ya frente A ver, creo que es por acá la wea Si, fue inútil Ok Un esteril demoníaca grande La wea La wea Voy a decir una vez Uy, Dante Pero el plano, wea Tiene una cara buena Y Dante te dice ¿Qué me van a dar esos dobles salto, weón? Un poquito Carlitos Tiene vista de mi voz Ola wea Ola, ve Este grandote, wea Maripón, reculeado De energía, güey Me va a caer el gordito ¡Gordito! ¿Será? ¿Vale? ¡Vamos! ¡Vamos! Oh, me hizo parir el gordete. Ay, tengo energía. No, gordito, no vengas para acá. No, 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 no. No, 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 no. Gordo, reguleado. La que te revivir parió. No, 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 no. Oh. No, 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 no. No, 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 no. No quiero venir para acá, mierda, y me atacáis de una puta vez. No, 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 no. ¡Me estoy quemando, güey! Creo que de acá vengo, güey Creo que... ¿En serio? ¿En serio? Estoy muy cerca esa, güey Este es escaso, pero... De energía, güey No, en la pie, güey No tengo, güey, esferas doradas, pues, güey Entonces, termina la partida y terminó, la güey, no Me quemé el pelito del suelo aquí No, y esto no puede ser, güey Puro salto y salto, güey Dos veces muertos, güey, la mierda, güey ¡Mortal Kombat! Y no me dan Ah, me metí a mi no principal Puta que soy, güey A ver, tengo 1500 A ver si puedo comprar Vale, 2000 Bueno, ya me compré, ya Recién estoy cachando, pero, wow Vale, n, 2000, punto, güey Falta, güey Ya habrá la otra Ya, señores, este fue el capítulo de DMC Capítulo A Ya, vamos, va Vamos Misión 18 Uy, guanqueando Dos capítulos, güey Dos capítulos y listo Así que Deja tu like, tu comentario Y nos vemos en el capítulo número 18 La guaría del demonio Nos vemos Un like, un comentario Chau